Un lodo siempre cuida a su loba Oye, pues deja de ligar en mi chat Con frases de Shakira De Bizarra Obsesión Busco verga Oye, una cosa Quiero pedir, gente, me debería pedir Hoy voy a pedirme comida, tío Hace mucho que no pido comida, eh Antes pedía mucho, la verdad, mucho más Ahora que estoy flow sano No recuerdo otra vez que pido comida Es que pedir comida y que no sea mierda En plan de salud Es jodido, tío Por eso apenas pido Pero quiero pedirme algo, no sé Un pollo asado con patata asada Por ejemplo, no está tan mal No es lo ideal, pero está bien Proteína, hidrato Yo no ligo ni aunque no me vean la cara Joder Un poke Es que los poke me dan mucha pereza, tío Los abusé mucho en su momento, tío Cuando abusas mucho de algo, tío Le pillas como manía y tiria Es una putada, tío Gente, a vosotros que tenéis tiria Decidme algo, que tengáis tiria A ti, a ti A ti, que sí, gente A mí, vale Ahora ser más originales Algo de comida Que hay puesto A ti, 50 La verdad es que la originalidad Llegaste tarde, eh Cuando la dieron A la quinoa A ver, yo en general Pefiero Mike Pero creo que Dalio ahora mismo Está mejor posicionado Creo que el último álbum de Mike Es un mierdón Y el último de Dalio me encanta Que Dalio es muy bueno, tío Arriba, solo kit Dale mi Atrox Tiria en Wukong Me pone cuidado arriba Había puesto cuidado arriba Por ponerme cuidado en una parte ¿No? No por ponerme cuidado arriba ¿Qué cojones tiria? Pues pillarle manía a algo Me da tiria Como Me echa para atrás Pues dos patadas Una por la apuesta Y otra mía La duplico Ay, nos la ha dado Esta partida No sé qué hacerme de Mítico Me hace el Ludens Creo, ¿no? Tiene D-D-Port ¿O puedo posar? Y me piro Pasaste D-D-Port Obviamente Pero no da igual Yo no tengo D-D-Port Ah, me quedan Me la meto en la porción Ya está Me he forzado Ya no lo puedo vaquear ¿Qué taquesos Por tanto tiempo Y abajo No hagan nada? No tengo flash Y Andres Te da Bit Y Heist No, quiero Magic Pain Esta partida Magic Pain ¿No, chavales? Chavales 3 2 1 Ufa, arriba Como está Hostia puta Qué grande Sorry, Atrox Hostia Hostia ¿Me puedo activar o qué? Ah, porque me lo quité Bueno, muy bien Muy bien, Atrox, tío Increíble, Atrox Aquí puedo castigar un poquito a torre Bueno, tú no te calientes Que te meto Te meto Y lo que no es el pene Bueno, no Sí, sí Lo que sigue el pene Claro Bueno, si tuviera una zúper Le voy a usar todo el rato así Y tirando placas, placas, placas Si Rakan usa ulti Y Aria usa charm ¿Se chingan? Sí Yo lo vi en un vídeo El perfume de mi ropa Pues como corre, ¿no? El que me haría bastante inútil, ¿eh? En principio Hay que abusarle mucho en principio, supongo Porque luego escalará increíble Pues qué bien No sé en qué momento he pensado que le iba a salir bien Pero bueno Yo he pensado, viene Urgo Viene... ¿Qué le puso en medio? Venga Yo me tengo que ir Yo me tengo que ir Gracias a Everfrost Tengo la cosa que me puedan hacer Esto y esto Aurelion Solset Paso de movida Bueno, podemos hacer más pingueos, ¿eh? Pero Rakan es pesadito, tío ¿El de Baros es asmurf de Werdig? Se llama Qué barbaridad Se llama Qué barbaridad El puto Baros Es verdad, me encanta Esta arriba Yo le voy a rotar, la verdad Trencarlo one shotea De puta madre Véntame a ver Que me pidió comida Ya había un pollo piripiri Yo creo que las patas de Geraldo Pero bueno Me acaba de mear en la boca Me acaba de mear en la boca Gente, ¿qué significa rostizado? Si pone boniato Rostizado ¿Qué significa? Asado Al horno Ya pues ya una Boniato Monchito Oh, ya La comisión Por ser guapo No, hombre, gente Sé que es un boniato No sé que era rostizado Quedo solo Vale, pues voy bastante fuerte En verdad, eh Renta bastante, tío Renta bastante Cuando Vas bien Con build de Magic Pen, tío ¿Por qué one shoteas, tío? Yo no me hago un Shadow Pen La gente que analiza hace Esto con Ari renta, tío Bueno, en verdad Puede rentar con Ari, eh Lo han buffado Con Ari puede rentar, en verdad A la que mete un Charm Perdón, perdón, perdón Pues me acabo ese chico, creo Sí, no sé Ha pingado Rengard De ir un millón de veces Estoy solo en el canal Eh, no sé Sinceramente Tengo que entrar, ¿sí? Pero claro Cuando ha pingado Rengard Un millón de veces Fijaros en el chat Asisten, asisten, asisten Hostia No sé Vas a entrar Vas a hacer algo ¿Quieres hacer? Ah, bueno, se ha quedado el dragón Mientras que me ha matado ahora a mí Bueno, en verdad me sirve Bueno, en verdad Bueno Hombre, me cago en su puta madre Aquí en confianza Pero Me sirve, claro Vale, mientras que eso Se han cargado aquí a uno Me ha robado el dragón Me ha robado el muerto yo Que soy un pringado Bueno, me sirve Me sirve Me sirve Perdón, delante del chat Me sirve Me sirve Qué barbaridad Cuño Qué barbaridad Qué barbaridad Te haría supo Ya, te haría supo Che, bastante Ups Aurelion es muy malo, ¿no? O es que es muy flojo en principio Demasi tan flojo Es en principio Hostia, que cuatro, eh No siento mucho atrás Pero Oye Una polla Bueno, se ha muerto Joder, es que me quejo de algo Pasa lo que quiero Entonces ya va a morir antes Pillo reset y me voy, tío Hay que quejarse más, eh En Me hais una partida ¿Cuándo lo sueles coger? Pues cuando tienes un campeón Que sabes que casi seguro Va a funcionar muy bien con Me hais Que por ejemplo Yana es un campeón Que estás muy atrás siempre Bastante defensivo Y es muy fácil pegar asistencia Porque a la que pongas Eh Un escudito Una Q Cualquier cosa Perfecto Va a pegar asistencias Pero Si voy en medio O campeones AP Solamente cuando tengo 8, 9, 10 cargas De Darkseid Si tienes 10 cargas De Darkseid En general Hace Me hais casi siempre Si sale mal Lo vendes Y no perdes la pena dinero Pero es 300 de oro Si sale bien Está rotísimo Lo siento otros Pero os voy a entrar Uno para cuatro Así soy, gente Es que a mí no me enseñaron, tío Abandonar a un colega No soy como vosotros Si mi compi muere Yo muero con él ¿Cómo tengo mi pingua? Mi pingua aquí está bastante bien Me voy a dejar ahí Hostia Ya está en camino El repartidor Pero si lo he pedido Hace un minuto ¿Me estás contando? Lo he pedido hace un minuto No, pero hace No puede ser real, ¿no? Pues muchas gracias Esto RMG Por eso 6 meses Si te quieres Lo que no sé Es si habrá alguien en casa O si yo escucharé Cuando llamen Que no tiene seguimiento, tío Calentó un plato de Mercadona Jodidillo, ¿no? Jodidillo, ¿no? Jodidillo Pues gente, creo que hay que jugar sin Coño Aquí empezamos a perder He dicho que el cardenón solo era flojo Antes Demasiado flojo en fase de línea Verazgo ahora Perdemos el dragón Y pensar que más 4 No hacemos un minuto Sí, la verdad es que estoy jugando fatal ahora, tío Estoy jugando fatal Es cierto Estoy jugando fatal No, no No hay excusa Ni nada, tío Hay autocrítica Aquí va volando Estoy jugando fatal ahora Coño, qué susto me da Creo que hay algo en el techo Todo el remedio está sacada ¿Qué neve para abajo? Yo puedo rotar Pero me da vida a rotar Y encontrar más Wukong Wukong es un bicha raro Estoy jugando sin volumen, tío No me jodas Oh, qué bonito No me jodas No me jodas No me jodas Eh, no sé No sé qué ha pasado aquí No sé, estamos tirando torre De gratis Tirando torre Tirando torre De gratis Y de repente se pegan aquí Sin ningún motivo Y han muerto todo Y el Wooko el suyo Es un animal Ahora Wooko el animal Aurelion Sol Ha escalado infinito Bueno, vamos infinito Pero está escalando infinito Contra tercer objeto Creo que vamos a perder Todos, tío Tienen Che de Arrakhan ahora Estamos jodidos Estamos jodidos, eh Oye, no sé Si te ha perdido la partida Vamos a hacer que te ha perdido Joder, que Está bien jugar Si me lo no me es Ah, está naciendo Vamos, Renga Vamos, Renga ¡Lo ha robado! Buen comeback, eh Buen comeback Menos mal Tienen equipo de cada mejor Y han querido jugarse Con el Nashor, tío Triple de talilla ¿Los minions cargan con un retraso? ¡Qué bonito! 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 La clase me ha morde ¡Eh! No Adiós otro Hostia, Alvaros como mete, eh Hostia, Alvaros como mete Que barbaridad Y de Atros se me hace bueno Atros, de verdad que está jugando Se ven pocos Atros, con los que se ven son porque Los jugarán bastante a los cabrones Será con Trifon o algo así Dios, con la West de abajo y de arriba Toma, hostia Oye, no va a llevar a... Es que no va a llevar a muerte, tío No, por culo, mira No, no, en casa Ojo, no no Tío No, no, no No, no, no No, no 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 ¡Todo! Me da como entera Me da como entera, mierda Me da como entera, ya lo he dicho Me da como entera, ya lo he dicho